Hola, les saluda a su amigo el pastor Adán Aguirre, como ustedes saben acerca de las noticias, lo que está ocurriendo con el ya famoso coronavirus, parece que no se habla de otra cosa, sino más que de él. Y minuto a minuto salen nuevas información, órdenes de gobierno que nos hacen el que tengamos que traer esta información. Prácticamente un comunicado oficial de parte de nuestra iglesia, Impacto de Fe para todos los miembros, amigos, familiares, visitantes, para que podamos estar en la misma página y podamos ponernos de acuerdo en cómo vamos a proceder. Pues acabamos de recibir hace unos minutos un comunicado también oficial de parte del gobernador Polis de aquí del estado de Colorado, anunciando que se da la orden de que reuniones de más de 250 personas, pues dejen de reunirse a partir de ahora. Y bueno, ya se aproxima este domingo nuestra próxima reunión y obviamente tenemos más de 250 personas en cada uno de nuestros dos servicios a las 9 de la mañana y a las 12.30 de la mañana. Debido a que se nos pide que cuidando familiares, cuidando amigos, cuidando especialmente personas de la tercera edad, evitando un contagio y una propagación de lo que es el coronavirus. Hemos decidido traerles este anuncio para que podamos apuntar, apunte por ahí, que ahora en lugar de tener dos servicios de mil personas, ahora vamos a tener un servicio de 5 mil, 10 mil. ¿Por qué no? Vamos a creerle a Dios que este es un tiempo de oportunidad para predicar a Cristo, que es un tiempo de sensibilidad. Y vamos a creer que Dios nos protege en este tiempo de adversidad. El Salmo 91.1 nos dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La palabra de Dios dice en ese mismo Salmo, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Yo creo que Dios nos protege, estamos confiados y el domingo pasado predicamos un tema precisamente preparados contra el coronavirus. Que por cierto, este domingo tenemos la segunda parte preparados contra el coronavirus y el tema tiempos de gloria. Porque definitivamente aunque tinieblas cubran la tierra, sobre ti y sobre mí será vista la gloria de Dios. Creemos que este tiempo Dios no solamente nos protege, nos hace brillar, nos hace resplandecer. Hoy más que nunca necesitamos permanecer unidos a través de los medios de comunicación, a través de los sistemas online, los sistemas virtuales, las redes de comunicación. Y a través de este medio quiero exhortar a toda la iglesia Impacto de Fe, pasen este video. Pásenlo amigos, familiares, personas que tal vez tienen algún temor. Encuentren la paz que sólo Dios puede dar. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo creo que este domingo Dios, a través de los temas y mensajes de Impacto de Fe, que declaramos, se hacen virales. Porque no solamente se debe hacer viral las malas noticias. Hay buenas noticias en Dios. Se tiene que hacer viral y tenemos que compartir que Dios nos ama, que Dios tiene poder, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y que ninguna plaga tocará tu morada. Que si el virus, tú llegaras a estar en un lugar donde hubo esa infección, se muere en el nombre de Cristo Jesús. Esto no quiere decir que no tomes medidas preventivas. Esto no quiere decir que no vamos a tomar medidas preventivas en Impacto de Fe. Nuestro servicio, por ejemplo, lo vamos a grabar en vivo. Y no va a ser ni a las 9 de la mañana, ni a las 12.30 del mediodía. Va a ser a las 10 de la mañana. A partir de este domingo, y mientras el gobierno no abra la oportunidad para que nos volvamos a reunir en nuestras instalaciones, vamos a estar transmitiendo en vivo cada domingo a las 10 de la mañana. Apúntalo. Pasa la voz, manda whatsapp, manda textos, haz llamadas, hazle un link a este vídeo y reenvíalo a todos tus amigos y familiares y dirles el nuevo horario de reunión online de Impacto de Fe es a las 10 de la mañana. Comenzando ya este domingo, viene siendo hoy 13, 14, 15. Domingo 15 de marzo a las 10 de la mañana tienes una cita con Dios. Una cita divina que te va a empoderar, para reforzar tu sistema inmunológico, espiritual, sobrenatural, que va a cuidar tus emociones, tus pensamientos, tu voluntad y te va a ser más que vencedor. Te va a proteger en esta época que nos ha tocado vivir. Repito, una época de un gran reto, pero de una gran oportunidad para predicar a Cristo, el amor de Cristo, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Te invitamos a que no te pierdas, no solamente este domingo, todos los domingos a las 10 de la mañana. ¿Cómo te vas a poder sintonizar con nosotros para el servicio en vivo? A través de YouTube, a través de Facebook, a través de nuestra aplicación de Impacto y a través de nuestro website. Por cualquiera de estos medios, te metes tú y ahí va a estar comenzando el servicio en vivo a las 10 de la mañana y estamos seguros que Dios va a bendecir tu vida. Dios te va a impactar, te va a cambiar y te va a fortalecer. En este tiempo vamos a procurar que la unidad, que el caos, que el temor no robe la unidad. Si no podemos reunirnos físicamente, vamos a reunirnos en las casas. Vamos a implementar como medidas para Impacto de Fe. Reuniones también en las casas. Es decir, nuestras mentorías. La mentoría del equipo pastoral el lunes va a ser en casa. La mentoría de todos los líderes de célula los martes a las 7 de la tarde en casas, online. Es decir, a través de los medios de comunicación. Estamos probando y les vamos a mandar, si lo vamos a hacer por Instagram, lo vamos a hacer tal vez por Instagram para los jóvenes, por Facebook para los adultos. Les vamos a mandar un link y si no estás conectado en alguna célula, nuestro website de Impacto y nuestra aplicación de Impacto de Fe, la cual puedes descargar en la tienda Store de Mac, de Apple y también la puedes descargar en la Play Store. Busca Impacto de Fe, descarga la aplicación y allí en la aplicación vas a encontrar los mapas de los grupos de impacto, grupos de conexión, célula y te vas a poder reunir en cualquier parte de la ciudad y también online. Entonces, vamos a estar manejando los grupos pequeños online y también por las casas. Todas las reuniones que se tenían en la iglesia se van a tener online y los servicios del domingo se van a también a tener online. Es importante que tú lo sepas y queremos decirte que esta va a ser una oportunidad para transicionar y para impactar a más personas, no solamente a nivel local, a nivel internacional, a nivel mundial y yo creo que muchas personas más se van a unir. Vas a poder, estamos estudiando todas las áreas de impacto dependiendo de las medidas que tome el gobierno, qué tanto cierren, ya cerraron escuelas, están cerrando otro tipo de reuniones y no sabemos qué tanto vayan a restringir las reuniones a cuánta gente. Pero queremos asegurarte que estamos emocionados en el sentido del potencial y de poderte seguir pastoreando a través de los sistemas online. Por ejemplo, si es necesario vamos a tener oficina online, vamos a tener impacto de kits, el cuidado de los niños. Vamos a mandar materiales para enseñanzas con los niños que tal vez los padres será una oportunidad para ministrarles online. También vamos a tener impacto youth online, células online, mentorías online, escuela de líderes online, servicios online, consejerías online, ministerios, los ministerios se van a reunir online online, evangelismo, eventos. Por ejemplo, el evento de empresarios. Este próximo 28, sábado 28, a las 7 de la mañana, lo tenemos programado y expectábamos más de 200, 300 empresarios. Pues en el primer, en la primera reunión tuvimos cerca de 200, que fue en enero. Ahora para el 28 de marzo estábamos expectantes por una gran asistencia, pero obviamente rebasamos el límite permitido. Así es de que esa reunión la vamos a tener online. Sí se va a predicar, sí se va a enseñar y creo que en este tiempo los empresarios necesitan escuchar una palabra de fe, de esperanza, de amor. Los empresarios necesitan saber que Dios no se ha caído de su trono, que Dios sigue siendo Dios, que el reino de los cielos no está en escasez, que de alguna manera Dios va a dar la provisión y el sustento para sus hijos. Si tú eres un empresario o tienes amigos empresarios, invítalos a que esa misma reunión, ese mismo día, a las 7 de la mañana, sábado 28 de marzo, nos vamos a estar reuniendo online. Vamos a estar transmitiendo. Vamos a venir nosotros aquí, vamos a abrir nuestro sistema, nuestro streaming y otra vez los cuatro medios, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de la aplicación, a través del website, te metes a cualquiera de ellos y vas a ir a la parte en vivo y en la parte en vivo te vas a dar cuenta que vas a poder sintonizar este evento para empresarios online. Eso es el 28 y cada domingo a las 10 de la mañana. Luego cada líder de célula, ahí en el website, vamos a estar publicando los links y vamos a poner un link para que se puedan reunir y la información de qué día y qué hora van a poder transmitir en vivo las demás reuniones que tengamos que transmitir, las que van a ser en vivo y se van a seguir reuniendo en sus casas y las que van a ser online y van a poner el link para que se puedan reunir. Para cerrar, quiero decirte que Dios es más grande que cualquier virus. Sé que muchos dicen, bueno, el virus, la enfermedad, lo que está pasando a nivel mundial, ni siquiera se compara con un flu en la cantidad de personas infectadas, hospitalizadas o muertas dentro de una estación de resfrío o una estación como le llaman flu season o influenza season. Hay muchos más que se enferman, se hospitalizan y mueren por un flu regular que por el coronavirus. Pero por algo las autoridades están tomando estas decisiones. Nosotros debemos de ser prudentes, debemos tomar las medidas necesarias, pero sobre todo confiar que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo estoy seguro, estoy confiado que yo y mi casa serviremos a Jehová, que tú estás seguro en Dios y que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero animarte a que no entres en pánico, a que no compartes pánico, a que si eres hijo de Dios, compartas fe, compartas esperanza, compartas amor y a que le animes a la iglesia a unirse a todos estos servicios y toda la iglesia, repito, toda nuestra iglesia Impacto de Fe, todas sus actividades estamos trabajando para que todas continúen online y nuestra visión no es que Impacto de Fe va a decrecer. Nuestra visión es que va a crecer. En el momento en el que volvamos a reunirnos, en el momento en el que se abra la oportunidad para volver a congregarnos grupos ilimitados de personas, no vamos a tener reuniones de mil, dos mil personas. Creo que van a ser reuniones aún más grandes y creo que vamos a regresar a reunirnos aún más fuerte y aún impactando las naciones y las vidas para Cristo. Sé parte de esta maravillosa experiencia de bendición y de fe y de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Confía en Dios y sabemos que lo mejor está para venir porque con Dios, aún cuando Él nos llama a su presencia, en su presencia, aún es mejor. Es decir, con Dios siempre es mejor, pues la Biblia promete y dice que los justos serán como la luz de la aurora, que van de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Me despido diciéndote que te esperamos en nuestras reuniones, que compartas este mensaje de fe, de esperanza y de amor y de comunicación para que Impacto de fe se mantenga unido en todas las actividades. Repito, células, mentorías, Impacto Kids, Impacto Youth y servicios, especialmente este servicio que es el primero, domingo a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga, háganle share por WhatsApp, por Facebook, por todos los medios y seguimos en contacto. Dios los bendiga. Feliz Navidad. Bye, bye.